Aquí yo tengo dos perfumes, uno original y uno falso. Ahora, ¿cómo tú sabes cuál es el falso? Bueno, el perfume falso no tiene esencia y cuando te lo echas no dura mucho. Exactamente. Y así mismo es la vida. Las personas falsas a tu lado no duran mucho. Las personas falsas vienen a tu vida por un momento. Te hacen creer que son reales, pero en el momento que menos crees, desaparecen de tu presencia, porque nunca tuvieron esencia. Un perfume falso puede parecer original, pero con su fragancia te das cuenta que no lo es. Y una persona falsa podrá fingirse real, pero con el tiempo te das cuenta que jamás lo fue. El perfume original, aun cuando lavas la ropa, su fragancia sigue ahí y no se desvanece. Y una persona real, aun en los momentos más difíciles, no se aleja de ti y permanece. Por eso, cuando quieras saber quién sí y quién no, quién es de verdad y quién nunca lo fue, simplemente mira a tu lado para ver quién en los peores momentos contigo siempre ha estado. Porque aunque muchos parezcan leales, de real, no todos tienen esencia. Y en las personas, esa es la gran diferencia.